...previsible, es lo primero que hay que decir, estando dentro del campo es muy muy difícil prever lo que puede pasar. Tifo espectacular el que se está desplegando en el fondo sur del estadio de Santiago Bernabéu, entre los jugadores concentrados están a punto, ya lo hacen, saltando al terreno de juego. El inmaculado césped del Santiago Bernabéu con los capitanes por delante, con a Sergio Ramos y Andrés Iniesta que saltan al terreno de juego junto al equipo arbitral. Ambientazo Ricardo por todo lo alto. Enhorabuena de nuevo a Sergio García, campeón del Máster de Augusta. Ojalá sea el primero de muchos grandes. El Madrid a la izquierda. Ojo que Bale arranca en la izquierda en este saque de centro. El Barcelona a la derecha. Pencemán en el círculo central. Cristiano, Gareth Bale y Marcelo, escorado sobre la izquierda y solo Carvajal sobre la derecha. Así que parece claro que el Madrid va a arrancar tocando y buscando un ataque por la banda izquierda. Y el Barcelona situándose con un 4-4-2 en realidad sobre el terreno de juego. Porque Paco Alcácer está en la medular. Tiene 3 en la banda izquierda. Sí, sí, lo digo. Tiene a Cristiano, a Bale y a Marcelo. Mientras que en el lado derecho está en solitario Carvajal. Comienza el partido. Comienza el marco de la casa de Sergio Ramos para la incorporación de Carvajal. La pone con peligro. Un tití se duerme. Toca el balón. Toca Cristiano. Reclama penalti el Bernabéu porque un tití no llegó a tocar la pelota y parece que tocó a Cristiano. La pelota para el Real Madrid. Juega el balón a Karim Benzema. Ahí va buscando el desmarque en el centro. Karim Benzema. La apertura sobre el costado. El Bernabéu resucita porque reclamó en esa caída de Cristiano. Tendremos tiempo probablemente de verlo. La bala Gerard Piqué. Va a llegar con ventaja Cristiano. El tacón por dentro. Se desmarca Benzema. Va a golpear Ter Stegge. Era la única salida que tenía Cristiano. Extraordinaria salida del Real Madrid. Tardó en llegar Benzema y la opción que le ha quedado a Cristiano es hacer la jugada individual. Ahí está el disparo nuevamente. Hace Busquets para Andrés Inviesta. Puede buscar incluso desde ahí el disparo. Intenta el rechace de Nacho. La pelota Messi entrega para Jordi Alba. Se queda descolgado Luis Suárez. Va a golpear. ¡Fuera! La primera del Barcelona. Clara con el golpeo cruzado del Charrua que se va a la derecha de la puerta de Keylor Navas. Esta llegada me ha sorprendido porque ha hecho dos llegadas ya en lo que hemos de partido del Barça y han ido en cámara. Lo ha hecho, lo ha hecho desde la distancia. A pelotas de Leo Messi dentro del círculo central. Vaya regate que le acaba. ¡Oh! La entrada de Casemiro por detrás. Fea, fea. Fea entrada. Enfadado probablemente Casemiro por el regalo técnico que le había hecho y se va a llevar la cartulina Casemiro. Cartulina en los primeros minutos del partido. Apenas el once. No es buena idea para el Real Madrid que es un medio centro defensivo. Tenga Carcelona con Sergio Busquets. No está presionando bien el Madrid. Está muy cómodo Busquets en la salida y eso es que le falta decisión para presionar. Ahí va el arranque de Leo Messi. Se va de dos, se va de tres. Encara sobre la línea. Deja la pelota para Rakitic. Algo larga. Aparece Carvajal. De cara a Keylor que despeja. Arranque de fulgurante de Leo Messi. Un cambio de ritmo. Impresionante. Messi lleva dos. Ahí sí que realmente no le pueden frenar. Carvajal. El desmarque de Benzema. Bueno. Ahí va Karin. El disparo. Las manos de Ter Stegen. El Barça maneja la posesión. El Barça maneja la venosa. Casemiro ha tocado ligeramente la pelota. Casemiro recupera el Real Madrid. Llega Marcelo antes que Leo Messi que parece que se ha hecho daño en el choque. Ahí está con la pelota Leo Messi. Perdona Marcelo. Leo Messi ha quedado tendido en el área. Se parece que se ha hecho daño. La pelota para el Real Madrid. El ataque de Cristiano. La manopla de Ter Stegen para salvar el zapatazo de Cristiano. Está tocado. Leo Messi tendido en el terreno de juego. Paco Alcácer va a sacar el balón. Atención. Atención. Que tiene un golpe tremendo en la cara. Marcelo se va a interesar por él porque tiene sangre en el rostro. Ahí se está disculpando Marcelo. Parece que ha sido un choque en el rostro. Veremos la jugada repetida. En esta altura va a ser difícil. Ahí llega a tocar la pelota parece el jugador del Real Madrid. Utades. Balón largo buscando arriba. Gareth Bale. No hay fuera de juego. Gareth Bale. Tocó la pelota mal. El balón para Ter Stegen. Oportunidad que también se le escapa al Real Madrid. Clara oportunidad para Gareth Bale. En el ecuador de la primera parte. Ha habido ya jugadas polémicas. Ahí va para jugar la pelota con él. Cristiano de espaldas. Aparece Gareth Bale. Busca la rosca. Se le va arriba. El golpeo al jugador del Real Madrid. Ermaz viene el balón. Lanza Toni Kroos el balón al primer palo. Despeja a Ter Stegen. Le calla Marcelo. Marcelo que la vuelve a colgar. Segundo palo. El balón al palo. Gol. De Casemiro. A balón parado el Barça. Una vez más. Vuelve a ser débil. La pelota que va de un lado a otro. El Barça que no resuelve. Pega la pelota en la base del palo. Y aparece Casemiro para marcar. Se adelanta en el marcador el Real Madrid. Casemiro. Bueno, test. Manejando la pelota con lentitud. Pero manejándola en zona de ataque. Ahí está Sergio Roberto. Ahora viene la velocidad. Leo Messi. Qué recorte. Qué golazo de Leo Messi. Qué gol acaba de marcar Leo Messi para el empate. Durmiendo el partido el Barcelona. Y de pronto el ataque de la Cobra. Se asocian los jugadores sobre la frontal del área. Una velocidad tremenda. Aparece Leo Messi que desequilibra con una finta propia de la casa. Y resuelve con la categoría del astro argentino Leo Messi. Para marcar de nuevo es Yalagüera. El máximo goleador histórico de la serie entre Real Madrid y Barcelona. Llevaba tres años sin marcar. 32 minutos para empatar el partido. Viejo estilo de fútbol, Barcelona. Lento y luego un cambio de ritmo. Cuando se acercaba. Tú lo habías comentado, Carlos. Dormiendo el partido. Y luego la chispa cuando se llega al frontal del área. Bajal para Cristiano. Cristiano Luka Modri desde lejos. Para donde Ter Stegen llega Cristiano. Hay peligro. La pone en el segundo palo. Muy, muy, muy forzado. El balón ha salido por la línea de fondo. Parabólica que hace que la pelota vuelva a entrar. El niño lo vio. Saque de portería. Ahí tiene que asomar Modri. Está limpiamente ahí ante Sergio Busquets. Se va a Cristiano. Parece clara falta de un tití. Y eso es lo que acaba de señalar el colegiado. Reclama el Bernabéu. Posible cartulina amarilla para un tití. No solo Bernabéu. Sergio Ramos. No Marcelo. Haciendo presión al colegiado Hernández Hernández. Que parece que no se la va. Que mete la pierna. Viegana. El recorte para Leo. Saque de portería. De esquina era. Piden los jugadores del Barça. Porque llegó a tocar un jugador del Real Madrid. Pero no lo vio así el colegiado. Le da la sensación de que el disparo salía como mordido. Y por lo tanto que tenía a alguien que lo vio. Hacia la banda. Atención que desequilibra el Barcelona. Llega la segunda línea de Jordi Alba. Va a buscar el centro. Ahí lo hace el segundo palo. Llega a Keylor. No sé si es que no pudo saltar. Reclama una falta de Luis Suárez. El colegiado no vio nada. Es verdad que es raro pensar que se va arriba Keylor. Se apenas consigue despejarse del suelo. Despegarse del suelo. Vamos a ver qué pasó ahí. Al ir a fiatrar lo que hace chocar con él. Probablemente hay falta. El colegiado no lo vio. Tampoco pasó nada. Los jugadores del Barcelona siguen quejándose de la posible segunda cartulina de Casemiro. Está la segunda parte en cuanto que el colegiado lo estime oportuno. Que parece que lo va a hacer ya con el Barcelona a la izquierda de sus pantallas. Con el Real Madrid a la derecha. Con empate a uno en el marcador. Cobren 45 minutos en esta trigésimo tercera jornada del campeonato y media. Marco Asensio conduce. Tira a la diagonal. Sigue Dani Carvajal. Balón atrás. Gerard Piqué Corne. Otra vez cuando el Madrid puede correr. Pía a Carvajal que por cierto lo hace francamente bien siempre. El Madrid hace mucho daño. Carvajal Rakitic. Uno contra uno. Aparece la ayuda. Viene Toni Kroos. Le pega. Manopla derecha de Ter Stegen para echar la pelota a Corne. El Madrid desde la frontal. Perfecta para Marcelo. La deja correr. Benzema al palo. Y creo que lo ha parado. Sí, Ter Stegen. Ter Stegen, ¿no? Con la pelota al remate de Benzema. Tristando la barba la banda para Jordi Alba. Vuelve a insistir. Le queda la pelota suelta. Paco Alcácer. Con el pie derecho. Keylor Navas. Qué oportunidad para el Barcelona. Balón para el Madrid. Que intenta salir con velocidad. Ha cortado la pelota. Gerard Piqué. Juega Gerard Piqué para Andrés Iniesta. Iniesta atacando por el centro. El apoyo de Leon Messi. Recibe. Tiene a Marcelo. 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 Ahí va el lanzamiento. Pique de cabeza. Keylor Navas que evita el segundo. El extraordinario remate de cabeza de Gerard Piqué. Extraordinaria intervención del guardameta del Real Madrid. Se elevó. Gerard Piqué ganó a todos. Y buena reacción de El Tico. Oportunidad de vuelta para un Barcelona que busca adelantarse en el marcador. El Real Madrid con el balón controlado en el centro del terreno de juego. Interior. Raquiti. Sin embargo, encuentra el exterior Marcelo. Segundo palo. Evita el remate de Cristiano Ronaldo. Jordi Alba saque. Marco Asensio. Cristiano en boca de gol completamente. Solo. Arriba. Es como si la atención fuera imposible sustraerse a la atención que reclama la carrera de Cristiano Ronaldo. Pero creo que Marco Asensio tenía oportunidad también para resolver la jugada en su Andrés Iniesta. Frontal del área. Va a buscar el centro. Luis Suárez se queda solo. Keylor Navas acaba de hacer un paradón. Un auténtico paradón para evitar el segundo del Barcelona. Remate del Luis Suárez después del extraordinario centro de Andrés Iniesta. De unos continuos. Paradón de... Parece tomarse un respiro para arrancar de vuelta. En cara sobre Casemiro. Va a buscar el golpeo. Keylor que la saca como puede. Aparece Leo Messi. Despeja la defensa. La tiene Toni. Al primer palo. Karim Benzema al segundo. El recorte de Asensio. Genial. Moviendo el balón Leo Messi corona del área. El rechace para Ivan Rakitic. Va a recortar Ivan Rakitic. Busca el disparo. Gol. Gol. Del Barcelona. 27 minutos. Segunda mitad. Zurdazo impresionante de Ivan Rakitic. Al que no puede responder Keylor Navas. Se adelanta en el marcador el Barcelona. En la recta definitiva entra el partido. Quizá el campeonato. 18 para que termine el encuentro. Madrid 1. Barça 2. Por la izquierda. El recorte es perfecto. Y luego la pone ahí. Sensacional el disparo. Como si llega tarde para cerrarle. Madrid Marcelo busca la diagonal. No levanta la bandera del niño. El disparo a Cristiano. Atrapó Ter Stegen. Se empala todo el Barcelona. Porque entendía la defensa que estaban los jugadores del Real. Así que el despeje puede llegar a Leo Messi. Así es. Se va. Falta y cartulina sin duda para Sergio Ramos que se va a disculpar. Roja. Roja. Roja para Sergio Ramos en esa entrada a Leo Messi. El público se asombra ante la decisión del colegiado. El que más lo ha hecho Sergio Ramos. Vamos a ver la repetición. Ha tomado la decisión de expulsar a Sergio Ramos el colegiado. En esa acción en la que Leo Messi se marchaba del capitán del Real Madrid. Jugada sin duda que va a ser Gómez en la pared. Que Luis Suárez del balón al punto de penalti. La pelota para Piqué. Keylor Navas. Uno más. Uno más de Keylor. Una más de Keylor. Efectivamente. Ha pido falta en la salida del Real Madrid. Se desató. Tirando la diagonal. Buscándole Slalom. En la frontal. El disparo. Keylor Navas. Dani Carvajal para James. James que busca un disparo. Ahí lo intenta. Las manos de él. Para Marcelo que se afana en llegar a la línea de fondo. Mete el pase. Primer paro. Gol. Del Real Madrid. James Rodríguez. Que prácticamente han tenido un protagonismo pequeñísimo a lo largo de toda la vuelta. Acaba de empatar el partido con 10 jugadores del Real Madrid. En un encuentro que tiene toda clase de alternativas. El cambio de Zinedine Zidane dejando a Benzema afuera para entrar James. Marcelo que gana la línea. Viene cruzando James. Gol del Real Madrid. Otra vez Marcelo. Otra vez Marcelo. El centro es perfecto. Llega James ahí. Desaparece sin embargo Cristiano. James de vuelta. James una vez más. Ter Stegen. Creo que el pase de Marco Asensio era directamente para James. Sí. El joven jugador del Real Madrid. Va el disparo. Ter Stegen. De vuelta al Real Madrid con Marco Asensio que la vuelve a encontrar. Pone el balón al puntazo arriba. Cristiano salta. No la encuentra. Saque de banda para el Barcelona. Quién sabe si será la última del partido. Va a sacar desde el costado el Barcelona. Ahí está para recibir Sergi. Sergi Roberto. Gerard Piqué. Sergio Busquets. Sergi Roberto. Se va en velocidad. No puede Luka Modric. En cara a Marcelo. No pueden con él. Sigue con todo. Se va poniendo gol. Mucha velocidad en el ataque. Abre para André Gómez. Le sale el paso Carvajal. Va a llegar la ayuda. Jordi Alba. Punto de penalti. Gol. Increíble. Gol de Leo Messi. Gol de Leo Messi sobre la bocina. El tercero del Barcelona. El segundo de Leo Messi. El Madrid que se había dejado el alma. El Barça que ha hecho lo propio para dejarnos un recuerdo imborrable de un partido clásico increíble. Que es un escaparate de la liga para el planeta del fútbol. Ganó. Vamos. Se adelantó ahora el Barcelona que enseña la camiseta. Al Bernabéu. Va a recibir la cartulina amarilla. Leo Messi. Marca el tercero. Es el tío de fútbol. Pero Sergio Roberto. Qué arrancada ese tío de fútbol. Ahí lo tienes. Este es el hombre. Este gol proviene aquí. El Madrid se va arriba a presionar la salida. Sale de esa presión el Barça. Luego Jordi Alba. Todo el partido llegando. Y luego Gómez. Gómez es el que nunca le va a fallar una jugada así. Termina el partido. Impresionante partido. Termina un impresionante partido en el que el Barcelona ha ganado. 2-3 en el marcador. Difícil explicar. ¡Gracias!